¿Qué tal? ¿Cómo andan? Para el día jueves 4 de enero, gran parte de la Argentina se prepara para otra jornada de mucho calor y mucha humedad. Incluso algunos puntos de nuestro país van a tener una sensación térmica elevada por encima de las temperaturas que pueden estar cerca de los 35, 36, 37 grados de máxima para este inicio del mes de enero. Nos vamos hacia el noreste y litoral, va a seguir subiendo la temperatura, un jueves mayormente estable con ciclo despejado a parcialmente nublado. Hacia la tarde pueden darse algunos chaparrones en la provincia de Misiones con mejoramientos temporarios, viento este, nordeste con mucha humedad y máxima de 35 grados. Sin cambio en la masa de aire, así reciben el jueves 4 de enero en la franja central, con viento este rotando de momento hacia el nordeste, aportando un poco más de aire húmedo a estas cinco provincias. Un jueves caluroso, húmedo y por momentos de nubosidad variable y algo de inestabilidad en la provincia de Córdoba, en el oeste de Buenos Aires y en la provincia de La Pampa. Atención porque se pueden llegar a desarrollar algunos chaparrones y algunas tormentas aisladas. Tormentas que pueden incluir abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo, ráfagas de viento, ocasional caída de granizo y actividad eléctrica. Estas tormentas, estos chaparrones no responden a un frente frío, ni mucho menos a un cambio de tiempo que traería un descenso de la temperatura. Todo lo contrario, si llueve y sale el sol, va a ser un bombazo de humedad con máximas de entre 33, 34 y hasta 35 grados en algunos puntos de estas provincias. Un poco más de calor para las provincias cuyanas durante el día jueves con nubosidad variable, viento norte y marcado, aire caliente. Así que a soportar este día muy de verano, a usar protector solar, ropa clara, liviana y por las dudas a tener a mano el paraguas, porque a medida que avance el jueves van a ir desmejorando las condiciones. Con la probabilidad de chaparrones, tormentas aisladas en San Juan, pero puntualmente en Mendoza y en San Luis. Provincias que se encuentran bajo alerta amarilla por tormentas que pueden incluir ocasional caída de granizo, actividad eléctrica y ráfagas de viento. Sin embargo, la temperatura no quiebra y se esperan máximas de entre 33 a 36 grados. Durante la primera parte del jueves mejoran las condiciones en el noroeste argentino. Por ende, empieza a repuntar la temperatura en el orden de los 32, 36 grados, pero unos grados menos en Jujuy y en la provincia de Salta, donde la nubosidad va a seguir dando vuelta y puede haber un remanente de inestabilidad llegando incluso a la franja central, abarcando a Tucumán, a la provincia de Santiago del Estero, en su región oeste. Y también pueden darse algunos chaparrones y tormentas aisladas hacia la segunda parte del día, en el extremo oeste de Catamarca y de la provincia de La Rioja. En la Patagonia Argentina, 12 escenarios, mucho calor para la primera parte de la jornada en el norte patagónico con nubosidad variable, desmejorando las condiciones a partir de la tarde o noche con la probabilidad de tormentas y chaparrones aislados en la provincia de Río Negro, que se encuentra bajo alerta amarilla por este fenómeno, que puede incluir actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y abundante caída de agua en cortos periodos de tiempo. 33, 37 grados de máxima, pero a medida que avance el jueves empezará a ingresar el cambio de tiempo con un frente frío, con ráfagas del viento hacia el sector oeste y con paulatino descenso de las temperaturas para finalizar el día. Si nos vamos más hacia el extremo sur, aumento de la nubosidad en Chubut y la probabilidad de precipitaciones en Santa Cruz y en la provincia de Tierra del Fuego. Pero les recuerdo, necesitan más información, los invito a que se den una vuelta por infoclima.com y nos sigan en todas nuestras redes sociales bajo el mismo nombre. Excelente día jueves para ustedes y muchísimas gracias.